Cuando piensas en dinosaurios, probablemente lo primero que te llegue a la mente son todas esas películas en las que algunas de estas imponentes bestias aparecen en la pantalla para causar un buen susto en toda la audiencia. Pero, ¿qué me dirías si muchas de estas cosas que crees saber sobre los dinosaurios en realidad son solo mitos? ¿De verdad crees que eran reptiles de color verde? ¿Crees que rugían como leones? Obviamente existen muchas inexactitudes científicas, malentendidos e información que simplemente no es cierta sobre ellos. Así que hoy, acompáñame por el espacio y el tiempo mientras viajamos al pasado en busca de las mentiras que aún crees sobre los dinosaurios. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. ¿Los dinosaurios eran tontos? Los dinosaurios son generalmente vistos como criaturas no muy listas, ya que no eran capaces de resolver problemas si no era a través de un rugido o unos enormes mordiscos. Sin embargo, aunque la inteligencia nunca ha sido fácil de ser medida, especialmente cuando hablamos de criaturas tan antiguas, lo cierto es que muchos dinosaurios tenían cerebros bastante grandes en relación a su tamaño. Además de que mediante algunos restos de fósiles, ha quedado claro que demostraban algunos comportamientos sociales, conveniencia grupal y hasta actitudes parentales muy interesantes. Tal vez no eran tan tontos como nos decían. Mamíferos versus dinosaurios. ¿Sabías que los mamíferos y reptiles tienen un antepasado en común? Se llama sinodonte y este lucía como una especie de rata con la piel un poco escamosa. Vivió cientos de millones de años antes que los dinosaurios. Y gracias a él, muchos años más tarde, evolucionaría los mamíferos hasta convivir con los dinosaurios. ¿Creías que los mamíferos se habían originado al extinguirse los dinosaurios? No. En realidad, aunque es un mito muy extendido, no es cierto. Los mamíferos convivieron con los dinosaurios por mucho tiempo. El detalle es que no solían ser más grandes que un tejón o una mofeta. Lo que en realidad sucedió es que, al extinguirse los dinosaurios, los mamíferos empezaron a engordar y a diversificarse tanto hasta nuestros días. Hasta tener por el mundo mamíferos que nadan, que ponen huevos, como los hornitos rincos y muchas cosas más. Hasta mamíferos que escriben la historia de otros mamíferos y animales. ¿Has soñado alguna vez con ir a un museo en donde haya fósiles de dinosaurios? ¿Qué tal si tuvieran un fósil de tiranosaurio rex en exhibición? Imagínate qué tan sorprendidos tenían que estar aquellos que vieron por primera vez, en 1915, ese esqueleto casi completo del tiranosaurio rex. Todo gracias al paleontólogo Henry Osborn. Sin embargo, este esqueleto tenía una pose parecida a la de un canguro, erguido hacia arriba y con la cola tocando el suelo. No fue sino 50 años más tarde que los científicos se darían cuenta de que esta pose no podía ser correcta. El cuerpo del tiranosaurio estaba hecho para mantenerse horizontal, sin estar erguido o con su cola no tocando el suelo. Esta pose incorrecta aún persiste en la cultura popular. Los dinosaurios eran veloces, sin ninguna excepción. Las películas de las grandes pantallas nos han llevado a creer que los dinosaurios eran velocistas por excelencia. Bestias capaces de correr a velocidades como las de un automóvil moderno en cuestión de segundos. Pero si bien algunos indudablemente eran rápidos como el famoso velociraptor, sentimos en decepcionarte. Solo algunos eran realmente veloces. Gigantes como el tiranosaurio rex no podían ir más rápido que un humano corriendo. Eso se debía a sus enormes pies, que no estaban realmente diseñados para correr a grandes velocidades. Así que tranquilo, ¿quién crees que correría más rápido? ¿Un tiranosaurio rex? ¿O tal vez el corredor más rápido? La respuesta parece ser que el corredor más rápido. ¿O tal vez hasta tú? ¡Debes atraparlos a todos! Mientras los arqueólogos se encargan de estudiar las civilizaciones antiguas, los paleontólogos están en la búsqueda por desenterrar dinosaurios y es que a lo largo de la historia, distintos paleontólogos han identificado alrededor de 10.000 especies diferentes de dinosaurios. Este número, aunque pueda ser muy impresionante, pareciera estar lejos de ser definitivo, ya que se dice que un fósil nuevo aparece cada semana. Esto se debe al interminable trabajo de paleontólogos en todas partes del mundo, no solo en Europa o Norteamérica, sino hasta en distintos países de Latinoamérica, por lo que probablemente haya dinosaurios nuevos que descubrir para un buen rato. Dinosaurios, errores de la evolución Aunque muchos piensen que los dinosaurios fueron una especie con muy mala suerte, ya que se dice que eran lentos, poco inteligentes y que solo recurrían a la fuerza bruta, ya que no estaban muy bien adaptados para su entorno. Lo cierto es que fueron los emperadores de la Tierra durante más de 150 millones de años. Son de las criaturas más fascinantes que han caminado por la Tierra. Eran rápidos, tenían cerebros enormes y un instinto muy agudo. No es de sorprenderse que capturen tanto nuestra atención, sea como monstruos de películas o un mero pasatiempo de la niñez. ¿Sangre fría o caliente? ¿Alguna vez te preguntaste qué significan los términos sangre fría y sangre caliente en el reino animal? Cuando un animal puede regular y mantener la temperatura interna de su cuerpo, se dice que es de sangre caliente, mientras que los animales de sangre fría no pueden regular la temperatura de su cuerpo según el ambiente en el que estén. Así como ves en lagartijas que les gusta ponerse sobre piedras calientes para así obtener un poco de calor. Aunque estos términos están obsoletos científicamente, lo cierto es que los dinosaurios debían ser muy únicos y también variados en cuanto a su temperatura corporal. Los más pequeños debieron haber sido más susceptibles a cambiar su temperatura según su entorno donde se encontraban, como te dije, las lagartijas, mientras que los dinosaurios más grandes debían haber sido capaces de mantener su temperatura corporal asegurada por más tiempo. De hecho, algunos fósiles de dinosaurios han sido encontrados en la Antártida, lo que prueba que podían aguantar temperaturas muy frías. Tal es el caso del criolofosaurus, apodado cariñosamente como elbisaurios, debido a su extraña cresta semejante al peinado de Elvis Presley. ¿Pero todos eran dinosaurios? Aunque acostumbramos a pensar que todos los grandes reptiles de la prehistoria eran dinosaurios, para sorpresa de muchos, solo la menor parte de los reptiles de la época eran dinosaurios. El tirodáctil es quizás el mejor ejemplo de esto, ya que aunque pueda parecer un dinosaurio, formaba parte de los pleutosaurios, una familia de reptiles voladores. Pero, ¿qué hace que un dinosaurio sea un dinosaurio entonces? Pues ellos caminaban con las piernas posicionadas justo debajo de sus cuerpos, además de que solían ser de sangre caliente y poseer algunas plumas alrededor de sus cuerpos. Los reptiles, por su parte, tienen pieles escamosas, son de sangre fría y mueven sus patas desplegadas hacia los lados. Esto ha llevado a algunos científicos a no estar muy seguros de que los dinosaurios estén del todo relacionados con los reptiles. Con todo lo anteriormente mencionado, pareciera que los dinosaurios se asemejan más a las aves. Exactamente, las aves son las supervivientes de los dinosaurios. Así que la próxima vez que escuches el canto de un pájaro, piensa en lo temibles que fueron alguna vez atrás. Los dinosaurios que hacían bully a los mamíferos. Si bien la mayor parte del tiempo pensamos en los dinosaurios como una clase de bullies gigantes, que fueron el terror encarnado para toda clase de mamíferos. Realmente su relación era más complicada que eso. Si bien es cierto que los dinosaurios cazaban a toda clase de mamíferos más pequeños que ellos y también otros dinosaurios, hay que recordar que no todos los dinosaurios eran del tamaño de un tiranosaurio rex, por lo que los mamíferos aprovechaban también para cazar a aquellos dinosaurios que fueran lo suficientemente pequeños como para hacer sus presas. Ya que algunos dinosaurios podían llegar a medir no más que a un avestruz de nuestros tiempos. Y eso era relativamente pequeño. ¿El brontosaurio existió o no? Muchas veces los científicos no logran ponerse de acuerdo a la hora de nombrar o manejar ciertos conceptos o desconocimientos y esto a veces produce ciertos problemas en la cultura pop. En distintas películas y caricaturas se ha llegado a mostrar la figura del brontosaurio. Ya sabes, esa criatura de cuello alargado que probablemente comía hojas de los árboles en la prehistoria. Este peculiar dinosaurio estuvo implicado en numerosas polémicas en las que científicos llegaron a expresar que tal dinosaurio jamás había existido y se trataba de una confusión. Todo se remonta a 1879, durante una época llamada la guerra de los huesos, en las que numerosos paleontólogos competían por quien desenterraba más fósiles. Eventualmente descubrieron al brontosaurio, un fósil parecido al de otro dinosaurio llamado Apatosaurus. Con el tiempo, los científicos creían que el brontosaurio y el Apatosaurus eran la misma especie, con lo que se habían decidido a olvidar su nombre. Pero algunos en el Museo de Historia Natural de Nueva York no les convenció esto, por lo que tomaron el esqueleto del Apatosaurus y le implantaron la cabeza de un Camarasaurus, para seguir nombrando al brontosaurio. Años luego se descubriría que la cabeza colocada era errónea, por lo que nuevamente, el brontosaurio había sido exiliado al olvido, pero no sería sino hasta hace pocos años que con un estudio de más de 300 páginas se lograría probar que el brontosaurio efectivamente se trataba de un dinosaurio completamente único y diferente, aunque algunos científicos continúan escépticos al respecto. ¿Los dinosaurios no podían soportar su peso? Originalmente se creía que muchos dinosaurios de cuello muy largos como el brontosaurio o el aparatosaurio eran animales cuyos cuerpos poseían pesos tan descomunales que era imposible que soportaran el peso de su propio cuerpo. Algunos de estos animales debían pesar el equivalente a 6 o hasta 10 elefantes africanos adultos. Por estas razones, se decía que debían recurrir a moverse por aguas poco profundas para lograr trasladarse de un sitio al otro. Estudios posteriores determinaron que esto no era cierto, ya que estos dinosaurios poseían músculos extremadamente fuertes como para moverse sin problemas. Los velociraptos son de los dinosaurios más reconocibles en toda la fauna prehistórica, pero también son una de las especies más cubiertas de mitos e inexactitudes científicas. Para empezar, los belizoraptos no eran tan altos como se piensa, ya que podían llegar a ser del tamaño de un pavo y definitivamente no eran tan grandes como lo representan en las películas. Eran criaturas emplumadas, poseían huesos huecos y creaban nidos para sus huevos, así que poseían varias características semejantes a las de aves modernas. También es popular la creencia de que cazaban en grupos, pero los velociraptos en realidad eran criaturas bastante solitarias. Cazaban solos, no estaban muy difundidos por el mundo, ya que solo se encontraron en algunas áreas de Asia. Escamas versus plumas Lo sé. Cuando piensas en dinosaurios, te imaginas a seres con la piel escamosa y de color verde como cocodrilos. Algunos dinosaurios tenían plumas y tenían un aspecto que haría recordar a nuestras aves actuales, mientras que otros poseían escamas como los triceratops, por lo que si has prestado atención hasta ahora, probablemente te preguntes, ¿cómo lucía entonces el T-Rex? Intentar reconstruir o imaginar cómo debían haber lucido estas bestias es toda una odisea, ya que la mayor parte del tiempo debe ser como armar un rompecabezas muy complicado y que le faltan piezas. Hay evidencia que sustenta que el T-Rex pudo haber tenido escamas o plumas e incluso evidencia que sugiere que posiblemente haya tenido ambas. ¿Logras imaginar un T-Rex con plumas como una gallina? Es una imagen muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero si te preguntas por si éste tenía plumas o escamas, muy probablemente hayan tenido un poco de ambas. Así que dibújalo como quieras. Todos en algún momento de nuestra vida, ya sea en nuestra niñez o vida adulta, hemos estado fascinados por los dinosaurios. No por nada disfrutamos cuando sacan una buena película de dinosaurios o cuando vemos unas buenas peleas prehistóricas en alguna serie animada. Sea como sea, hay que recordar que existen muchos mitos y mentiras sobre estos gigantes seres. Así que si te gusta este video, comienza hoy a esclarecer un poco de información sobre ellos al compartir este video con otros. Muchas gracias por vernos, recuerda suscribirte y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.